¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video, hoy día vamos a estar jugando una partida de Ranked con Octane Y bueno, salió una muy buena partida la verdad, y la verdad que yo fui muy amable con mis compañeros Soy un buen compañero, y nada, recuerden que en la descripción siempre dejo un mensaje y que disfruten el video, adiós Esta raid tiene unas skins que flipas, y va recontralanzada Ah, me ganó el loot Me ganó el loot Eh, tengo que moverme Y ahora lo tiré al otro lado ¿Qué, qué, qué, qué estoy haciendo? Estoy hueveando No me agarre de huevón, no me agarre de huevón, no me agarre de huevón Me quedé saludable, me llevo esto Me llevo esto Miradlo, que no hay nadie acá Esta no es una zona en la que salte mucha gente, eso sí, saltan cuando, o sea, van a lo loco Está debajo del cargo ship por el que vamos Ahí sí, ahí se armó una... Ahí se armó una... Voy equipo pesado Decidido, voy equipo pesado Voy pidiendo mis balas Voy al doble tap Por aquí hay unos supplies, creo... no, me confundo Ya, te voy Te voy a... que lootea por acá Queda bastante por acá Por ejemplo, esta zona me saltea a la que yo sepa O sí De ahí vino el bloodhound, ¿no? No, ya ves Ya ves que no Ya ves que no Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves Está el malo teado Esto es pa' un dinos Me teorico mi garganta Estoy grabando, ¿no? Sí, sí, sí A veces no sé si grabo o no Falta que gane esta partida y no estoy grabando Así que, muy... Ya Concentrándonos, dice que vio a alguien Ok Ok myös Mi pereza Me peurmí hasta donde se dio la raid Dios mio Alalalalala A su madre A su madre A su madre Ya Tú Bien Pero contra 3 ... ¿Laja? Joder Eh... Reloaded Lo que pasa es que... Lo vi Muertísimo A ver, yo creo que la hace dos ways Es un... Un... Poderfug ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tú? El equipo es pesado, ¿no? Chill, 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 es importante Ya, continuamos Muy bien, es mucho trabajo, ¿eh? Lo hacemos muy bien Nada que me interese, ¿eh? Necesito hop-up Select fire Necesito hop-up Select fire Ah, acá está Acá está, pues Sculpe piercing Seguimos Estamos muy bien, estamos yendo muy bien La RAID es un gran apoyo No necesito No necesito eso ¿Quién la tengo? Ah, ya tengo esta mina Ajá está Cómo está el tren, ¿no? No solo he ido por esta zona de World-6 Mucho, ¿eh? Ah, sí, puse mal Tengo que cambiar la miniatura Nada, nada, cosas mías Que se conoce en el mapa también, ¿no? Los pros se conocen en el mapa Si le doy, si le doy, si le doy No, todavía, eh Ah, carajo Así nomás No te vayas 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 Vamos, uno Es el hiel épico Ah, qué asco A ver, si tiene un Uh, al menos ¿Qué tenías? Ah, qué grande Uh, bulky Por acá, por acá, por acá Bolk, yeah Estamos, estamos chastisimos, eh Tengo que ir por el bulky Temos que ir, tenemos que ir Tengo que ir Para qué lutear, para qué lutear Estamos yendo ya Tengo el mayor loot de toda la armada Faster, faster, faster A ver, yo tengo el bulky, eh, amigo Así que por favor espérenme. Estamos cerquita, más o menos. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Está bien. Es una buena jugada. Y no hay gente cerca, es lo mejor. A ver, tengo un kit directo. Yo, como yo sé que no soy bueno, así que les dejaré si hay un escudo legendario. Se lo dejo a uno de mis compañeros. Ahí veo. Voy directo por eso. Voy directo por eso. Esto era lo que quería, nada más. No llevo esto. Escudo legendario se lo llevo aquí. ¿No hay escudo legendario? Esa mochila ya la tengo ya. ¿Qué? No puede ser. Pero este es el pésimo. Qué pésimo, ¿no? Gracias, gracias. Oye, no vi a un buen luta. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde...? ¿Sólo vi uno de estos? No me lo puedo creer. No, no, no. Eh... Yo no puedo ir con esta. Yo sé que no soy bueno, así que... Bien, bien. Estamos dentro. De nada. No hay problema. No hay problema. ¿Qué hago? No puedo dar esto. Necesito balas pesadas. Uy, Dios. Uy, Dios. Me estoy quedando sin balas ahí. Me estoy quedando sin balas ahí. Por favor, ayúdenme. No hay problema. Por favor, ayúdenme. Hacemos algo bueno de esta lado. Bec, Bec, aquí. Número 22. Sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, no, no. ¿Qué package? ¿Por acá? ¿Cerquita? Sí. Chile. ¿Qué es eso de toda? Me dicen que no soy un buen compañero No voy con Medikip Pero voy a llevarme Ya que mi equipo va bien equipado Seguramente mantemos a alguien Le robo los escudos y ya está No hay problema Si voy mal o no No hay que hacerse decir de nada Me faltan más shields Me faltan más balas todavía Necesitamos ir a una vez Acá no estamos de otra zona Pero hay un pequeño supply Que lo voy a aprovechar Ya nos dejamos de otra zona Siete squats Siete squats Ojo, 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 ojo Ojo piojo Ya no sé que ya no sé que comentar Ya déjenme jugar tranquilo Pero tengo que estar callado acá Porque esto es un gameplay Gameplay comentado Gameplay comentado Un poquito más adelante Un poquito más adelante hubiera sido ese L1 Si te soy sincero Ooooo Ya ves Así Ese sí estuvo bueno Ahí está, ahí está Está uno arriba No está arriba Muete Y no, esto no es Es este Ya ven Así son las cosas Todo da vueltas Ahora lo que me preocupa es lo que estoy escuchando hoy Están peleando gente Tengo que llevarme lo que necesite llevarme Me llevo shields Más, por favor Sigo estando falto de balas, ¿lo creas o no? Me llevo estos shields Dejo estos botiquines Y ya Nada más Debería llevarme Voy a llevar ese AR-301, creo Yo creo que sí Sí Porque me estoy quedando sin balas De hecho Y me voy a cambiar por, no sé Por esto Llevo las balas necesarias Cambio por esto ¿Qué más? Esto por esto Esto Ya con este vuelvo a lanciado Con respecto a armas Mi hijo Probablemente les caerá Oh, la verdad A menos que caiga un pincho de balas Lo cual no hay Así que Podemos ir a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar Ah, ya está yendo la raid Estamos yendo bastante bien Aunque no me quiero hacer muchas esperanzas Eh, no Quiero volver Porque solamente me reconoces Tienen un cargador extendido Seguimos dentro de zona Es más Incluso creo que se puede cerrar aquí adentro Que se puede, no Que se va a cerrar acá adentro Puede ser No tenían Extendidos Cargadores extendidos Me falta un fin Con un fin Voy Es hora Que había uno más Que no vi Select fire Vámonos 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 Eh Mira, mira, mira Tenía un cargador que me faltaba Y ya Voy bastante Vamos bastante bien Vamos equipo con todo No me había dado cuenta Que no tenía escudo Si no me había dado cuenta ahorita Uff Lo que hubiese Se hubiera armado Corazón sobraba uno Ahora sí compañeros Ahora sí Que se cierre una última Eh La raid está yendo Está yendo a tacar de una vez Dios No nos ha puesto No nos ha puesto ni portar Nada Yo esperaría acá Que se volviera a cerrar Pero no Estaba apreciando Su portal Joder, joder, joder ¿Dónde está el portal? ¿Dónde está el portal? Tenemos que llegar con ella Está yendo a tacar Está yendo a tacar Está yendo a tacar Ay, no sé cómo subir allá Eh What? Ah Que va sola Va sola Va sola Pero cuando nosotros lleguemos Dos squads Ahí están los dos squads Está yendo a tacar Ahí un totem Está reviviéndolo Vamos a ganar Vamos a ganar Yo lo riego Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Lo riego Vamos a ganar Oh me hice la última kill Oh me hizo la última kill No puede ser Un, dos es solo un juego, es solo un juego, eran los campeones doraron, doraron, que grandes dan, un aplauso para esta partida por favor y mi Dios que no mas, bueno me hizo el ultimo kill